Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo una historia contada con libros. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo un vídeo un poquito diferente que vi el otro día en el canal del Trotalibros y que me encantó y consiste en contar una historia, un cuento, a través de títulos de libro. Enganchando un título con otro, ir contando una historia. Me pareció todo un reto, la verdad. Me gustó muchísimo el vídeo del Trotalibros, os lo dejo en la i en la caja de información. A él, a su vez, lo había nominado el canal del Búho Entre Libros, que también os dejaré el vídeo en la cajita de información y en la i. Y la verdad es que me pareció todo un reto montar una historia, cortita, con los títulos de libros que tengo en la estantería. He intentado usar libros en papel, aunque al final he tenido que tirar del Kindle, porque yo no tengo tantos libros en papel en la estantería, porque ya sabéis que yo compro en digital. En total habrá como unos 43 libros aproximadamente. Bueno, este fin de semana he sacado todo lo que tenía en las estanterías, he dado un montón de vueltas y ha sido todo un reto. Me ha gustado muchísimo. A ver si el resultado queda bien y os gusta. Ya sabéis, como digo siempre que escribo, que no juzguéis la calidad literaria del texto, sino el reto que supone montándolo a partir de títulos de libros. Ya os digo que es una cosa que me ha parecido entretenidísima. Me animó la tarde del viernes, que me encontraba así un poco con el ánimo un poco sombrío. Y espero que os guste, que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido y contaros un poquito nada que es la historia de una pareja que ha pasado unos días juntos, salen de una habitación, se separan y él empieza a reflexionar un poco sobre lo que es su relación con ella. No os voy a desvelar quiénes son los personajes y para que cuando lo veáis y lo escuchéis, lo averiguéis vosotros solos. Son dos personajes de aquí muy queridos del canal. Y nada, espero que os guste el resultado y eso, que me digáis qué os ha parecido. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. Salimos de la habitación después de tres noches inventando otras maneras de usar la boca. Desquitándonos con nuestro reencuentro de los cien años de soledad que nos espesaba en la sangre. Miro a Zelda pensando que me gusta tanto como a Virginia le gusta a Babita y que de todas las mujeres extraordinarias, de todas las mujeres difíciles, de todas las grandes mujeres de mi vida, ella es la única con el poder de hacerme sentir en manos de las furias. La observo partir bajo la tormenta, taconeando con decisión sobre la tierra caliente, escondiendo tras la máscara el recuerdo de la pasión de nuestras tres noches. Y me pregunto, ¿quién diablos eres? ¿Quién diablos eres? Monstruoso corazón ardiente. ¿Y quién diablos somos? Que juntos vivimos los años ligeros, borrachos en la República del Vino, cruzando los límites, sin alma, sin culpa. Querida Zelda Querida Zelda Tras el desorden que dejas, entiendo que no tengo un lugar al que volver, que no existe tierra firme y me siento tan lejos de la edad de la inocencia que nuestro reencuentro se me antoja el desencuentro. Me refugio en la librería, concediéndome once minutos de tristeza, mientras te busco entre las páginas de Jane, de Emma, de Alicia, sin encontrarte en ellas, porque tú saliste directa de este monstruoso corazón ardiente para ser la gran dama de Gasby, de suaves la noche, para ser un diamante tan grande como el Ritz. Once minutos y renazco, la tormenta maina, fuera el cielo es azul, la tierra blanca y me esperan el sol y sus flores. Querida Zelda, me queda tan solo un segundo, tan poca vida para disfrutarte, que no voy a pedir perdón por estos apegos feroces que me gritan dame tu corazón, porque quién sabe si mañana seguiremos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!